Música Loro, pero su juventud se marchitó al final y hoy sola y sin virtud oye el patrón Loro, le grita burladamente la patota sin piedad Loro, cuando pasa tristemente con su propia soledad Loro, la repiten y le dicen que los haga divertir y ella que anhela la muerte triste, maldice su suerte que la condena a vivir Cuentan que un mozo del barrio, hombre sufrido y trabajador enamorado de la gracioso amor un día pero el altivo a su cariño le negó No hay bien que dure cien años tu orgullo ciego la castigó y en su amargura cruel, sollozo sin cesar y mientras piensa en él, oye al pasar Loro, le grita burladamente la patota sin piedad Loro, cuando pasa tristemente con su propia soledad Loro, la repiten y le dicen que los haga divertir y ella que anhela la muerte triste, maldice su suerte que la condena a vivir El amor, la repiten y la muerte triste, maldice su suerte Gracias.